Y Juan Carlos Hurtado, mejor conocido como El Andariego, celebra 17 álbumes musicales con una nueva canción El culpable de más de un guayabo, El Andariego, el lente de zona rosa, lo encontró en las calles del corazón del valle Juan Carlos Hurtado, un hombre que solo ha cosechado éxitos Muy contento de gira promocional por toda Colombia, vamos a empezar por acá, por el norte del valle Que pues el corazón del valle es consumidor de música popular y por supuesto El Andariego El Andariego llega al álbum número 17 de su carrera musical, motivo de su felicidad, un hombre humilde que le entrega la vida a su trabajo La clave es que hay que perseverar, hay que hacer las cosas bien Mi Diosito siempre nos va a bendecir mientras estemos con Él por delante Porque es que primero Dios ante todo Y ha sido mi legado siempre, darle gracias a Dios por abrir los ojos Porque hoy amaneció, porque anocheció, porque llovió Porque pude comer y pude caminar Entonces yo creo que la clave siempre es la perseverancia, hacer las cosas bien Y de todos modos hay un apoyo de un pueblo que te sigue La gente que gusta de mi voz, de mi repertorio, pues cada día le damos gracias a Dios por eso Este hombre ha compuesto canciones que le han dado la vuelta a Colombia, como lo fue Amor Oculto Yo escribo muy poquitas, pero han sido muy disientes Canciones que yo creo que me han marcado porque las vivencias siempre se plasman en mis canciones Siempre tienen algo que decir, algo de vida, algo de lo que veo, algo de lo que se consume diario Lo que uno ve en el diario vivir, uno compone las canciones referentes a todo lo que pasa Y por supuesto, uno sigue la trayectoria del público que lo sigue Entonces uno hace las canciones de acuerdo a esa gente que te está apoyando desde que has hecho un inicio de carrera Entonces esa es como la clave para yo escribir mis canciones ¿Cuál es el estilo de una rosa del andariego? Lo importante es que yo me sienta bien y sentirme bien, yo creo que es lo mejor Todos los seres humanos debemos hacer lo que nos parezca bacano, lo que nos parezca chévere Por supuesto que el vestuario tiene mucho que ver en la presencia de un artista Pero pues todos manejamos un esquema diferente El andariego tiene muy claro que nada en la vida es fácil Y todo lo que se ha ganado ha sido con el sudor de su frente Todo en la vida es difícil, nada es fácil, hay que trabajar, hay que perseverar, hay que hacer las cosas bien En la música hay muchos factores que hay que manejar, imagen, no sé, visitar muchos medios de comunicación Pero yo creo que la última palabra la tiene es ese público que te sigue Porque yo puedo hacer imagen todo el tiempo, televisión Y si no hay canciones que le llegue a ese pueblo que me sigue, yo creo que mi carrera pararía ahí Entonces yo agradecido siempre con ustedes los medios de comunicación por la oportunidad que me dan Para mostrar cada día mi trabajo musical y espero que así siga Para darle a sus seguidores que cada día esperan lo mejor de nosotros Todos pendientes de los pasos del andariego para seguir disfrutando de su buena música Esta vez se tropezó conmigo alguien que si tenía mi media mitad Y se fue porque no había cancelado deudas del pasado Llorando se fue nunca más Vuelvo a intentar de nuevo para que hacerlo si llega y se va Que pesar Hoy me doy por vencido, el amor no ha nacido nunca para mí